¿Quién quiere plata? Diga yo Diga yo Ella es Laura Espoya Bellísima Hola Laura Desde tiempos inmemorables Esto va a ser historia Así es, ya es La Tigresa del Oriente Muchas gracias por los aplausos Tigresa ¿Nos puedes cantar un poquito de tu último tema? Un poquito ¿Qué canción? La que Israel, Israel Qué bonito es Israel Animal Mono Mateo ¿Qué animal? ¡Ay, Rola! Se va el equipo de médicos ¡Wiii! 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 ¡Nacido! 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 ¡Nacido!